Datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, comunicación, reloj, temática, enseñanza, todo esto y mucho más en Radiolab. Radiolab UGR Hola Javier, buenas tardes para ustedes en España. Gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar un poco de cómo hacemos en la CIT, en la UFICA y a partir de esto, desde nuestro punto de vista sobre la innovación, sobre cómo intentamos por lo menos contribuir a la innovación pública desde la universidad. Entonces, yo creo que es importante separar estas tres puntos que a mí me parecen centrales en la discusión. Primero, el papel propio de la universidad en términos de formación, investigación, extensión universitaria. Entonces, cómo hacemos que estos ejes funcionen, cómo hacemos estos papeles, teniendo en cuenta la necesidad de producir innovaciones públicas, la necesidad de producir innovaciones sociales. sino que entendemos como importante que esto se ve a partir de la escucha a las demandas, a los desafíos que se plantean en el territorio donde la universidad se ubica, donde la universidad se insere. Entonces, un primer punto de que yo hablo es la necesidad de que nos esforcemos desde la universidad para hacer escucha activa en el territorio, escuchar los distintos actores públicos, sociales, de los movimientos sociales, colectivos, de tantos otros actores que tienen voz y tienen que ser presentes también en el debate sobre la innovación. Y después, cómo, con base en esa escucha, podemos transformar, podemos cambiar nuestro modo de investigar, nuestro modo de hacer la formación y hacer la transferencia de conocimiento, involucrando a los docentes, a los estudiantes y a toda la sociedad, por lo más las administraciones públicas. Entonces, el otro punto de que hablo es la necesidad de que esto se desarrolle en ecosistemas. Entonces, la necesidad y del papel que la universidad puede jugar en ser la movilizadora y el articulador de redes donde se aproximan distintos actores, estos distintos actores para que la innovación se dé. Entonces, hablamos de ecosistemas de innovación y donde se puedan estar presentes actores públicos de la sociedad civil y la universidad en la producción de las innovaciones. Y, por fin, la necesidad de que hablemos de la ciencia ciudadana. Entonces, cómo los distintos saberes, más allá del saber académico, del conocimiento científico, se pueden hacer presentes en la producción de las innovaciones y cómo la universidad puede colocar como que una plataforma donde los distintos saberes se encuentren y bajo los cuales podamos avanzar en nuevas formas de hacer universidad, nuevas formas de hacerlo público bajo la innovación. ¿Crees que una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo del coronavirus, de la COVID-19, supone un reto también para la innovación pública o, dicho de otra forma, ¿podemos usar la innovación pública también para plantear soluciones también a un desafío como el del coronavirus? Sin duda, a mí me parece que la situación presente bajo la pandemia nos ha mostrado que la innovación es cada vez más necesaria en estos contextos para generar respuestas más rápidas, respuestas que sean más objetivas, más directas a los desafíos que se han planteado a partir de la COVID-19. Entonces, una de las cosas que tenemos observado, por ejemplo, es la acción de distintos actores públicos, sociales, de movimientos, de colectivos, que están haciendo cosas interesantes y que precisan, por tanto, ser reconocidos, conocidos, actores que intentan colaborar con lo público más allá de los gobiernos. Entonces, a nosotros nos parece que tiene generado una nueva forma de hacer políticas, una nueva forma de generar respuestas para los desafíos del territorio basadas en la creatividad colectiva, en la inteligencia colectiva, en la coproducción también de políticas, coproducción de acciones concretas direccionadas a solucionar los desafíos que se plantean en los territorios. Entonces, ojalá que la COVID nos genere, ojalá que podamos aprender otras formas de hacer política, otras formas de gestionar nuestras ciudades, otras formas de gestionar lo público. Y creo que la universidad juega un papel central en nuestro contexto, desde cuando se ponga atenta a estos nuevos movimientos, desde cuando se ponga dispuesta también a conectarse a estos nuevos movimientos y generar conocimiento a partir de ellos. En este esquema que planteas, hablas, por ejemplo, del concepto de ciencia ciudadana. ¿La ciencia ciudadana es un ejemplo de innovación pública aplicada en las universidades o es más bien una herramienta para hacer innovación pública? ¿Qué papel tiene la ciencia ciudadana en todo este modelo? Diría, tanto como un modelo como una importante herramienta para que no solo podamos aplicarla en la producción de las innovaciones públicas, como podamos replantear o reposicionar la forma como pensamos y la forma como estructuramos nuestras investigaciones, nuestras acciones, direccionándolas por la innovación pública. Entonces, la ciencia ciudadana recoloca en un otro espacio la forma como la universidad funciona, podemos decir así. Entonces, no es apenas, no se trata solamente de escuchar a la población, traer esto para la universidad, producir conocimiento y transferirlo posteriormente, pero una nueva forma, una nueva simpiosis de cómo el conocimiento es producido y de cómo los distintos saberes se juntan y se complementan en la producción de la innovación pública. Oye, Ranieri, no te quito más tiempo. Una última pregunta. Si tuviéramos que resumir o destacar tres conceptos principales, que dijéramos la innovación pública es, por ejemplo, uno de los que has dicho, es la escucha activa. ¿Qué tres conceptos destacarías tú como los elementos centrales sobre los que debe descansar la innovación pública de cualquier universidad? La escucha activa, como ya dijiste, un otro punto es la ciencia ciudadana y la ecología de la ecología de saberes, como universidad podemos tratar con el mismo nivel de responsabilidad, sin jerarquías, los distintos saberes, saberes populares, la experiencia de los expertos, de los profesionales, más allá del conocimiento científico. Y por fin, el enfoque ecosistémico, el trabajo en redes, como forma de poner en un mismo espacio todos estos actores, todos estos saberes y a partir de ahí producir nuevas formas de innovación, nuevas formas de gestión pública también. Muy bien, Ranieri Moreira, profesor de la Universidad Federal del Cariri, muchas gracias, muy obrigado por estar ahí y atendernos un ratito y compartir esa forma de ver, yo creo muy rica, de comprender la innovación social y que vamos además a poner en común en ese encuentro que va a ser dentro de unos pocos días, el 21 y el 22 de mayo, donde tendremos oportunidades de charlar contigo y con todos los demás que están compartiendo también su visión sobre la innovación. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Sí, muchas gracias. Ha sido un gusto hablar contigo sobre estos temas. Espero que sean útiles de alguna forma y nos vemos pronto en el encuentro 21 y 22. Gracias. Nada.